hablando de show entretenimiento y edificación en una misma plataforma mi gente suscríbase al canal denle like al vídeo compartanlo unanse al grupo de telegram ahí en la descripción del vídeo está el link del grupo el vídeo de hoy es un vídeo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver será una historia una historia que pocos han escuchado pocos saben incluso personas cercanas cercanas a él no la saben pero hoy la sabrá con nosotros se encuentra nuestro hermano yamny que ustedes ya lo conocen fundador de este proyecto cómo está usted nervioso soy bueno eso es bueno fue bueno porque cada vez que te dice que está nerviosa las cosas salen bien vamos a conocer un poco de usted su testimonio y para conocer a la persona hay que saber de dónde viene su niñez su familia y todo eso en una sola respuesta englobe todo eso niñez familia y eso qué les puedo decir gracias por sentarme aquí de verdad este es un protocolo señores que hay que seguirlo la gente le da gracias a uno cuando uno lo invita gracias por sentarme aquí por ponerme tan nervioso yo soy de una familia muy normal muy común yo nací en el año 90 tengo del matrimonio una hermana menor que yo pero de mi papá de mi papá tengo cuatro hermanos fuera del matrimonio y yo soy el mayor tanto del matrimonio como de mi papá vengo de una niñez muy normal donde se jugaba donde por la por el tiempo se pasaron precariedades económicas alimentarias vengo de una crianza muy moral donde los adultos tenían la primera la última y la única palabra donde te miraban y tú te parabas en atención en la silla y tenía que irte cuando llegaba a visita porque no llegaron a hablar contigo y básicamente vengo de una familia normalmente una familia muy común muy común normal como la conocemos si mi papá yo me crié con mis padres una parte de mi vida la otra parte con mis abuelos que fue la mayor parte creo que la parte donde más me ha marcado la historia fue con mis abuelos paternos y pues después de un tiempo vuelvo a vivir con mis padres y ahora estoy de nuevo en la casa de mi abuela a uno en la vida le pasan cosas que uno nunca olvida dentro de su niñez hubo algo que lo marcó que nunca ha podido olvidar si si como decía al principio tengo unos hermanos que no son del matrimonio y creo que vivir la historia de estos hijos que los amo a mis hermanos son mis hermanos y yo los amo como si fuesen del matrimonio si eso no se lo puedo negar a nadie y ellos lo saben como el hermano mayor me preocupa mucho mis hermanos como están todas esas cosas pero el proceso en el que fue pasando todo esto donde ellos fueron apareciendo que fue un proceso de infidelidades dentro del matrimonio yo creo que eso no lo voy a poder olvidar creo que tiene una marca en mi vida eso no una herida no una herida porque no es con dolor pero si hay una marca que no voy a poder olvidar y creo que las lágrimas de mi mamá en ese proceso las voy a llevar para siempre en mi historia yo por ejemplo diciendo eso yo me llegan muchos fragmentos de la película de la historia de mi mamá llorando y creo que eso no lo voy a poder olvidar nunca 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 es duro los hijos son los que más sufren esa parte sobre todo yo porque al ser el mayor si y el más consciente de todo lo que estaba pasando yo tengo dos hermanas la del matrimonio y otra hermana que ellas nacieron el mismo día el mismo año y el mismo mes nosotros celebramos los cumpleaños de las dos juntas esa hermana gracias a Dios vive con nosotros se lleva súper bien con mi mamá y eso para mí es una alegría inmensa ella está embarazada y mi mamá está esperando a su nieta o sea para mí eso es una alegría extraordinaria como yo creo que nunca se lo he dicho eso a mi familia y lo van a escuchar ahora por primera vez y y eso en el momento en el que sucedió no fue tan sencillo pero ahora uno dice bueno como Santa Mónica San Ambrosio valen la pena las lágrimas aunque no fueron tan lindas en el momento en el que se lloraron ¿cómo era el Yanni en el colegio? normal un estudiante normal que meritorio todos los años no 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 era meritorio vago en muchas ocasiones charlatán tenía una de ventaja seria era que él era el hijo de la profe mi mamá es maestra del colegio donde yo estudié la mayor parte de mis estudios fueron en esa institución y mi mamá era maestra de esa escuela entonces yo tenía muchas responsabilidades porque era hijo de la profe sí y era un Yanni normal que dejaba de hacer tarea que hacía tareas que era muy querido por los maestros yo tengo maestras que marcaron mi vida que no las puedo no las voy a olvidar jamás porque eran maestras que entraban al curso y me expresaban su cariño no simplemente por ser el hijo de la profe sino porque de verdad me tenían cariño hay una de ellas que yo le di clase a una sobrina nieta yo soy maestro también y yo le di clase a una sobrina nieta de ella y cuando ella se enteró que era yo ella fue al colegio al psicopedagógico Sama a ver si era cierto que era yo y recuerdo cuando me vio hizo la misma acción como si yo hubiese estado sentado en una butaca me abrazó me pasó la mano por la cabeza y me murió la oreja izquierda como lo hacía en el colegio como lo hacía en el colegio pero era un yanny normal que hacía travesuras sobre todo en la secundaria el año de mayor de tres travesuras fue el segundo de secundaria con unos amigos que éramos inseparables porque éramos amigos en la iglesia y en el colegio y todas nuestras de abdura se hacían juntas con la salvedad de que no me echaban la culpa a mí claro porque él siempre está en la capilla en el colegio de la fuerza aérea lo que hemos estudiado ahí lo que han estudiado saben que hay una capilla y yo estudié cerca de la capilla y cuando el mundo se estaba cayendo me encontraba sentado en la capilla lo que nadie sabía era que muchas de esas de esos temblores de tierra interaula eran mi responsabilidad pero nadie me iba a echar la culpa a mí porque yo recuerdo que le pusimos fogarate a una vez a una compañera porque decíamos nosotros no vamos a coger clases mañana nos vamos a coger clases y en la tarde fuimos al monte buscábamos en una lata recuerdo que era una lata de leche y buscábamos fogarate y lo pusimos en la mochila de una que cada vez que ella soltaba la mochila la entrayaba en el piso entonces la idea era que pudiera picar para que nos sacaran del curso y fuimos tuvimos hasta recreo y en recreo yo me quedo en la capilla como siempre no era algo nuevo yo dejé fui y puse el fogarate y después de recreo pues tuvieron que despacharnos porque si yo era ese por eso mis alumnos saben que yo aguanto alguna travesura los aconsejo eso le iba a preguntar porque usted es profesor entonces como usted maneja la travesura que hacen los muchachos cuando usted también llegó a armar su travesura ellos saben como yo la manejo totalmente normal yo trato de que en mi espacio no se hagan las travesuras pero yo no soy el maestro que condena las travesuras yo entiendo que yo no estoy ahí para poner nota por travesuras yo no califico las travesuras y yo tengo que descendir al nivel yo las hice en mi momento porque esa era la etapa ellos están justamente en la etapa de hacer esas cosas de los noviecitos de los besitos y de todas esas cosas y en vez de un maestro que los condena necesitan a alguien que los acompañe yo creo que ese ha sido mi éxito en la educación acompañar a los muchachos y ellos saben que tengo familia de esos muchachos que son mi familia que son locas conmigo y es por eso porque mi deber es acompañarlos y no condenarlos porque en mi momento no me condenaron en realidad porque no sabían que era yo pero me hubiesen condenado como condenaron a otra gente que si le encontraron con las manos en la masa yo estoy asustado este tigre tiene una lista que yo le estoy viendo en la mano como usted ya conocimos su niñez su familia su estudio y todo eso como usted entra a la iglesia bueno como decía mi mamá es maestra como yo y en el tiempo en el que yo nací hace 30 años a las madres posparto se le daban 3 meses cuando a mi mamá se le cumplan los 3 meses en enero del 91 hay que volver a las labores docentes entonces hay que buscar quien cuide al niño que está pequeño tiene 3 meses y fue muy fácil resolver eso porque mi abuela dijo yo lo cuido mi abuela es una mujer relativamente joven en ese momento de 50 años si alrededor de 50 52 años y se queda conmigo y mi abuela era una mujer de la iglesia entonces se dan las dos cosas a la vez hay quien cuida al niño pero yo tengo que seguir yendo a la iglesia entonces la solución es llevarme al muchacho para la iglesia y ahí comienzo a crecer en la vida de fe había que ir a misa había que ir a la catequesis en mi casa había que orar mi abuela se decía Ave María Purísima había que responder sin pecado con esa vida y agarré el rosario y no aprendí a orar por un compromiso con abuela sino porque ella me enseñó que eso era bueno que eso era necesario que nos hacía bien y yo aprendí a orar porque eso de verdad nos hacía bien ahí se va dando el proceso de encontrarme con Jesús hasta que en el año dos mil en mayo del dos mil pues hago la primera comunión y yo recuerdo que en ese momento entonces el catequista te pasaba a dos catequistas que había en la parroquia que eran las que decían ese sí y ese no que era Doña Victoria y Doña Luisa una Doña Victoria que ahora vive en el cielo mi maestra mi mentora y Doña Luisa que sigue siendo mi canchanchana mi pana y en ese momento me llamó mucho la atención como ellas hacían eso y desde ahí yo entonces me quedé más de cerca terminaba la catequese yo me quedaba en la parroquia viendo las que ellas hacían escuchando lo que ellas hablaban como lo hacían viendo como ponían el mantel como lo lavaban como se doblaban los paños y empezó a nacer mi amor no solamente por estar en la iglesia sino también por estar en la liturgia por ser monaguillo y en mayo del dos mil a los ocho días de hacer la primera comunión entonces entro a los monaguillos ocho días después y entonces ahí comienza en veintiocho de mayo del dos mil comienza mi proceso de ser más cercano en la iglesia ya usted va le gusta va a su misa a su cosa de liturgia su catequesis las oraciones y todo lo demás pero hay un momento en que se tiene un encuentro con Dios si a que edad y en que circunstancia usted se encuentra con Dios de edad no te podría decir nada porque no recuerdo mucho fechas pero yo tenía que tener como trece catorce dieciséis no sé por ahí dieciocho no sé pero comienza un proceso en mi vida servidor en la parroquia un líder en todo lo que está haciendo y de buenas a primeras a mí se me mete yo no voy a decir que nadie me lo dijo ni que me lo comentaron a mí se me mete en la cabeza que nadie me quiere y yo entendía que estaba haciendo muchas cosas en la iglesia pero que nadie me decía mira lo hiciste bien mira eso te está quedando muy bien oye pero nadie lo había hecho así y yo entendía que estaba quedando bien pero que nadie me lo decía no es un secreto para usted yo recuerdo a Mireia ahora en este momento ahí si hay verbo ahí si hay verbo no es un secreto para usted que que a mí no me falla la palabra a mí me gusta mucho la predicación la lectura de las escrituras el estudio de las escrituras no solamente leer a mí me gusta estudiar este asunto por eso usted yo siempre he tenido problemas porque yo trato de ser lo más vibrista posible sí y en ese momento pues yo me nace como un un calentón en la renovación carismática y yo entro a la renovación ya yo iba a los grupos de oración con mi abuela y en los grupos de oración yo siendo un muchacho de 10 años 11 años leían las palabras y decían habla tú y después que yo hablaba el grupo se acababa porque ya no había nada que decir y yo eso lo puedo recordar y recuerdo que en el medio de octubre en la comunidad se rezaba el rosario y toda la noche yo tenía que decir algo de la palabra que se leía y se me mete eso en la cabeza tú lo estás haciendo muy bien todo te está quedando muy bien pero a ti no te quiere nadie nadie lo valora tu familia no te quiere y eso se me metió en la cabeza y decidí sin darle muchas vueltas a la historia quítame la vida sin darle muchas vueltas yo dije me voy a matar lo había pensado muchas veces no lo había decidido yo recuerdo que llegamos a ir a varias vigilias a muchos campos a muchas misiones y yo decía sí todo está quedando muy bien pero esto no lo valora nadie y yo no sirvo nada para aquí me voy a quitar a la vida y una noche había una vigilia en la parroquia y curiosamente no me pidieron que predicara lo hizo otra persona un hermano que para mí en ese momento era un referente de gracia para mí era alguien a quien había que respetar porque era una figura imponente en cuanto a su trabajo a su servicio a su ecuanimidad ahora tal vez no pueda decir lo mismo pero sí podía decirlo en ese momento y estamos metidos en vigilia como se sabe poner la vigilia en Fátima con sanando las heridas mucha unción mucho piriri piriri una chulería pero en el momento de la palabra yo me salgo de la parroquia no me tocaba predicar a mí a lo mejor me salí por no escuchar a Dios o me salí por por envidia de que no me dieron la predicación a mí esa noche sí y me salgo y me siento en un blog frente al salón parroquial lo que hoy es el salón en ese momento estaba no era como lo tenemos hoy estaba construido pero todavía estaba sin empañete sin pintura y yo recuerdo que ese hermano leyó Isaías 49 sí un texto que yo no puedo olvidar porque esa noche cuando yo llegara de la vigilia me iba a quitar la vida todo estaba armado para esa noche eso era como el Beato Carlos Manuel vivimos para esa noche y yo esa noche cuando llegara de la vigilia como iba a llegar entrada la madrugada no iba a tener que hacer mucho bulto yo había dejado todo preparado para quitarme la vida esa noche y usted dentro de mientras estaba en iglesia con la demás persona estaba normal sí que risa pero la cabeza andaba por otro lado decía Santa Teresa la loca de la casa yo estaba muy bien muy contento muy sirviendo muy hablando muy predicando pero yo mientras predicaba a la gente hipócritamente le decía que lo bueno que era Dios pero mi mente estaba diciendo pero a mí no me ama sí y gracias a Dios esa noche leyeron en Isaías 49 yo lo quiero repetir sí porque creo que vale la pena para que puedan entender qué me pasó yo me salgo del salón del templo parroquial como tal pero ese hermano tiene una voz de trueno no sabe hablar bajito y leyó la palabra y yo recuerdo que él empezó diciendo y esto y esto que vamos a compartir ahora es para ti plural para todo el que estaba ahí en una vigilia de qué sé yo siendo sienta persona como sabían hacerse en Fátima vigilias de verdad y yo estoy ahí afuera y él leyó ese día 49 que dice escúchenme islas presten atención pueblos lejanos estaba yo en el vientre y el señor me llamó me tejían en las entrañas maternas y el señor pronunció mi nombre hizo de mi boca una espada afilada me escondió a la sombra de sus manos me hizo flecha flecha bruñida y me guardó en su aljaba me dijo tú eres mi siervo Israel y yo recuerdo que el hermano en ese momento hizo una pausa y dijo pon tu nombre no diga Israel di tu nombre pero yo estoy allá afuera escuchando y tratando de como de poner un candado a los oídos para no escucharlo porque ya con lo poco que había leído hasta ese momento yo sentía como que las cosas se me estaban saliendo de control de quien yo estoy orgulloso mientras yo pensaba dice el profeta en vano he gastado mis fuerzas en viento y en nada me he cansado en realidad mi derecho lo defendía el señor y mi salario lo tenía mi Dios ahora así habla el señor que ya en el vientre me formó servidor suyo para que le trajese a Jacob y para que le juntase a Israel tanto me honró el señor que mi Dios se hizo mi fortaleza y me dijo es poco que seas mi siervo y que restablezcas las tribus de Israel y que conviertas a los supervivientes de Jacob yo te hago luz de las naciones para que mi salvación por ti alcance hasta el último confín de la tierra la gente que me conoce sabe que en ese momento yo me reí a gritar en ese blog y yo no sabía como volver a entrar a la parroquia para decirle al señor que iban a exponer en el santísimo sacramento que yo me arrepentía de lo que había pensado y de lo que había hecho me arrepentía de lo hipócrita que había sido mientras predicaba y sabía que Dios me amaba pero no lo asumía a lo mejor todas estas cosas pasaron por un tema de inmadurez de querer una una pleitesía que no era mía que era de Dios pero esas palabras me rompieron el alma me desarticularon la noche y yo llegué a mi casa y yo recuerdo como en ese instante que yo llegué y me senté en la cama a contemplar todo lo que yo tenía preparado y a autodecirme que estúpido tú eres yo lloré toda la noche toda la noche toda la noche toda la noche porque yo entendía que le había fallado al señor yo sentía como que Dios me decía pero yo te amo yo estoy aquí yo estoy contigo pero yo mi interior me decía pero que mal trataste a Dios que te ama tanto y ahí conocí a un Dios tan misericordioso creo que esa noche después con todas las palabras que dijo el hermano yo recuerdo que le decía y tú puedes ser un miserable que nadie te tome en cuenta pero Dios así te ama y es a ti el que él quiere que reúna a la tribu de Jacob y es a ti el que él te llamó y fue a ti que te guardó pero a nadie más lo guardó fue a ti no seas estúpido y como que todas esas cosas me daban vueltas en la cabeza esa noche y yo decía wow que mal te pagué señor fue una semana muy cruel porque me tocó como reaccionar a todo eso poco a poco sí como hasta que logré como reponerme y continúa pero fue una semana muy difícil yo no quería ir a la iglesia porque yo entendía que si iba a la iglesia iba a tener que hablar con la gente me daba mucha vergüenza decirle a la gente lo que me había pasado lo que yo había pensado lo que yo tenía organizado y nadie lo supo después yo lo conté ok como ahora sí en un testimonio pero no tanta gente lo sabe creo que ahora lo va a saber mucha gente incluyendo a mi familia ¿no lo sabés? no wow hablando de show lo que somos cercanos a usted lo molestamos mucho con el tema del sacerdocio de por qué usted no entrega su vida al sacerdocio porque vemos que este asunto le gusta y lo figuramos vestido de sacerdote pero por cosas de la vida que no sabemos no no se da usted podría hablar sobre su vocación usted ha sentido el llamado sí usted le corre a Dios sí ¿por qué? no voy a ocultar que yo le huyo y quiero que ustedes sepan algo serio en mi último año y medio de vida yo siento que es por mi jefe que está ahí que ustedes no lo están viendo que Dios más me ataca con eso sí de verdad mucho y hace poco tiempo comenzó a nacer la amistad con alguien le tengo un respeto extraordinario porque entiendo que para mí es un referente de santidad es un religioso un seminarista sí y hablando con él en los días de la navidad me decía eso no 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 tiene tiene que consagrarte tiene que dar tu vida al Señor ¿por qué yo le huyo a Dios? ¿por qué? yo no tendría una respuesta acertada para decirlo pero sí creo que en el momento en el que yo entendía que era mi momento de dar mi vida por el Señor de dar mi vida por el Reino que yo quería dar mi vida por el Reino que yo hice hasta lo imposible fui a muchos lugares me enrevisté con muchos superiores de seminario tanto religioso como en ese momento el director del seminario el rector del seminario menor es un buen pastor y del seminario mayor santo Tomás de Aquino entendía que ese era el momento idóneo y no se dio nunca supe por qué hasta después de unos años que sí supe que alguien a quien yo conocía a quien le tenía un gran respeto un gran cariño sin ninguna razón para mí pues en esos lugares había dado una referencia negativa mía ¿cuál? no lo acepté y en ese momento eso fue para mí muy cruel saber que que alguien de mi comunidad de fe con una estima tan grande para mí y con un respeto hoy yo puedo decir que a esa persona yo la respeto porque es un sacerdote y por su posición del servicio que ejerce no por la persona que pueda ser yo creo que yo respeto como dicen en la guardia al rango no a la persona creo que respeto su investidura su consagración que tiene mucha para mí vale demasiado la consagración sacerdotal y y no a la persona porque de verdad que en su momento entendía que no debí ser yo tengo por ejemplo el padre Keiter que mucha gente lo conoce somos compañeros de colegio y el padre Keiter yo tuve su ordenación y yo ver al padre Keiter en el momento de la letanía de los santos yo me decía tú debías estar ahí junto con Keiter fui a muchas jornadas vocacionales y pues eso como que me dolió tanto que aunque lo perdoné todavía me pone a pensar mucho creo que no voy a negar que si Dios vuelve y me llama me mande corriendo pero no sabría que de verdad no tendría una respuesta exacta no sé de verdad si el móvil lo llamo no sabe que no sé que voy a hacer para mí por ejemplo esa pregunta es su pregunta para mí es un tocar la puerta de nuevo pero no sé qué responder puedo decir públicamente que soy un cobarde soy un cobarde esperemos que ustedes si le hacen el llamado responda positivamente y que podamos ir a su ordenación a cantar debe cantar si no pues canta en el matrimonio si también pero en la que usted quiera cantar en su vida hubo un proceso muy fuerte muy fuerte que a raíz de eso quizás en años atrás nosotros dos no hubiésemos podido sentar como estamos ahora cierto o falso si no sé la razón con certeza pero si es cierto entonces yo creo que usted mismo hable del proceso tiene libertad tiene libertad usted usted que tiene su libretica tiene libertad yo me limito a responder lo necesario con respecto a eso omitiré todos los nombres que sea necesario omitir para bueno no me interesa eso sea nadie pero si me interesa que la gente sepa que ahí también me encontré con Dios que tiene libertad a usted hace unos años en nuestra comunidad parroquial se le acusó se dijo se regó que usted es era no sé homosexual y a raíz de eso como quien dice lo sacaron de la iglesia yo quiero que usted hable cuál usted cree que es la razón de que la gente regara eso y cómo fue el proceso para usted vivirlo señores es la primera vez que yo voy a hablar de esto esto lo sabe la gente muy cercana a mí sí o algún algún hermano muy muy interno de la parroquia esto no es de manejo público hablando de hecho lo hace yo ahora me río pero tres cuatro años atrás no era tan fácil sonreír ante una situación como esa motivo yo podría dar dos motivos sí uno es porque yo soy muy expresivo yo expreso lo que siento a quien por quien lo siento como lo siento y cuando lo siento yo si una gente no me cae bien se va a dar cuenta no soy de decir fulano me cae mal yo no soy de decir eso pero si una gente no es de mi agarrado total se va a dar cuenta porque yo no voy a fingirle una amistad que no es cierta que no es sincera y que no es real a la poca gente a la que yo le digo amigos son mis amigos a la poca gente a la que yo le digo hermanos son mis hermanos eso y quienes me conocen lo saben creo que la primera razón podría ser esa yo soy un tigre muy expresivo yo soy un tigre que dice las cosas como son te quiero yo te amo yo te abrazo eso para mi eso es así y entiendo que estamos tan mal socialmente hablando porque la gente no se expresa como debe hacerlo sí o la gente muy hipócrita quiere guardar muchas pleitesías muchos trajes muchas corbatas que no son reales y la otra razón que creo que es la que hace que estas dos verdades se choquen es por envidia yo entiendo que yo tengo un liderazgo en mi comunidad de fe que nadie lo tiene sí yo entiendo que mi figura parroquialmente hablando no todo el mundo la puede tener no es porque yo a lo mejor ando buscando esto pero yo entiendo que yo me he preparado me he formado para estar donde yo estoy ahora yo y lo que saben mi historia saben que yo no he llegado aquí quitando a nadie ni diciendo yo quiero no yo he llegado porque me he fajado y locura pues me han dado la apertura necesaria ante esa apertura entiendo que he llegado a los lugares que he tenido que estar y no he visto a nadie a quien yo haya tenido que quitar ni para ser acólito que soy ahora ni para ser lector ni ni para coordinar pastoral juvenil en el momento que lo hice ni para coordinar la pastoral de liturias en el momento que lo hice entiendo que han habido necesidades a las que me han pedido que descubra cuando coordiné liturias me pidieron mira quien está ya no va a seguir tú podrías si yo puedo si me quitan esto yo cojo aquello pero no es un tema de que yo necesito que la gente se quite para que yo me ponga aunque mucha gente entiende que sí que yo ando compitiendo pero no bajo ningún concepto porque la fe no es eso porque yo no soy político yo soy cristiano y entiendo que estas dos verdades hacen que se choquen estas cosas y había que buscar una forma entiendo de quitarme del medio y creo que esa fue una de las razones y no solo eso me dijeron homosexual y se puso la parroquia con las cuatro patas para arriba yo me entero de una forma fea y yo me empecé a preocupar porque la gente se me acercaba y me decía hermano yo creo en ti hermano estamos orando por ti hermano aunque la gente no cree en ti y un grupo de señoras a las que yo estimo mucho me decían Yarni nosotros si queremos en ti y estamos a favor tuyo y estamos orando contigo y estamos orando por ti y yo decía pero que está pasando pero yo no entendía nada de lo que estaba pasando hasta que un día tres hermanos Allison Federico y el hermano Papito me llaman a través de Papito que es la figura una de las figuras que yo me respeto y me dice yo necesito hablar contigo esta tarde yo le dije yo estoy trabajando y me dijo cuando salgas del trabajo yo te espero en mi casa cuando llegué a su casa estaban los tres me puse muy nervioso no por lo que me fueran a preguntar sino porque entendía que no era lo que iba a pasar allí no era un juego yo no tenía la menor idea de lo que iba a pasar allí y ahí me entero de todo el proceso de que se estaban reuniendo de lo que se dijo de lo que no se dijo de cómo se dijo de dónde se dijo de todo lo que me acusaron me acusaron de destruir matrimonio me acusaron de acosar adolescentes me acusaron de propiciar abortos de que jóvenes abortaran porque yo pagué un aborto porque yo les dije tienen que abortar no puede tener ese hijo de muchas cosas de muchas cosas feísimas horribles que yo entendía como que no las merecía pero como que entendía que si necesitaban quitarme del medio podían hacerlo de una forma menos jaquerosa sí y eso de verdad se tornó muy difícil y eso fue noviembre por ahí 2016 eso fue en el año 2016 y recuerdo que para yo estaba coordinando justamente la pastoral juvenil o sea que el homosexual era una figura nociva entre los jóvenes porque había que quitarlo de alguna manera usted sabe muy bien muchas cosas que se dijeron en el área de los adolescentes de los coros cosas que nunca dije que nunca hice y que fue después que se enteraron pero eso no fue así eso no pasó así y una gente decía una cosa y me echaba la culpa a mí y yo tenía que quedar como el malo y eso usted lo sabe mejor que yo sí inclusive hay cosas que todavía hoy la gente me dice es mejor que no lo hubiese sabido y yo digo wow había algo peor y hay gente que me dice lo mejor es que no lo supieras y en febrero el primer fin de semana de febrero del 2017 cuando se va a hacer al día siguiente la misa de envío de los coordinadores de pastoral yo tengo todo mi año pastoral armado planificado y esa noche ese viernes por la noche yo recuerdo que el padre de turno me llama a una reunión yo voy y veo a mi hermano papito a Federico a la hermana Annie Durán Allison no estaba en la reunión y estaba el padre y mira nosotros hemos pensado que para bajar un poco la intensidad del asunto la gente está muy alborotada para bajar la intensidad tú no puedes ser coordinador general te vamos a dejar simplemente viniendo a misa lo único señor que yo podía hacer era ir a misa porque no me lo prohibieron eso pero después más nada ni servir en el altar ni trabajar con la pastoral juvenil ni celebrar la palabra ni visitar los enfermos absolutamente nada exclusivamente ir a misa y no me negaron la comunión puedo decir sin miedo que porque papito Federico y Annie se impusieron pero la gente que está hablando con el padre que no sé quiénes son hasta eso querían que se me negara la comunión y el acceso al templo y al día siguiente hay una misa de envío me sustituye otra persona gracias a Dios fue una persona de peso de pantalones fue el hermano Allison que me sustituye en pastoral ya se había armado un muñeco gracias a Dios y él lo hizo muy bien y fue un año muy duro porque yo tuve que estar rijo de todas las cosas que yo había preparado o sea un sábado en la noche terminaba la misa y yo tenía que ir para mi casa cuando todo el mundo se iba para el grupo juvenil y eso no era tan fácil sentí muchas miradas de que bueno que no estás aquí nos sentimos contentos porque te quitaron y sin embargo había otras que no eran miradas sino palabras que me decían fue una injusticia nosotros si creemos en ti y yo solamente dije señor tienes que hacerme justicia a tu yo no sabía que iba a ser hablo con mi papá de la situación pero no con la verdad a mi papá yo le dije otra cosa para poder sentir su apoyo porque yo sentía que si yo le decía algo hacia mi papá iba a ser un revuelo tanto moral como en la familia como en la parroquia porque yo conozco que mi papá es un hombre de un temperamento muy acertado me iba a preguntar muchas cosas primero y yo tenía que decir la verdad y cuando yo le dije la verdad tele iba a llegar para la parroquia que todo el mundo le buscara una respuesta le busco apoyo de mi papá seguimos los procedimientos legales necesarios levantamos una demanda por difamación e injuria por extorsión y chantaje al mismo tiempo porque hubo mucha gente que me escribió y me decía si tú quieres que eso se corte danos 50 mil pesos para que eso nos siga nosotros tenemos la forma de que eso se pare de que se calle ahí y cuando le presento todo eso a mi papá y a papito que es abogado y me dice hay que poner una demanda pusimos una demanda legal y yo recuerdo que un día le dije al padre yo no sé quién vino a hablar con usted yo no sé con quién usted se ha reunido yo no sé quiénes son la gente con la que usted ha hablado porque yo creo que si nos enfrentamos ellos y nosotros el tema se acaba pero mire padre yo recuerdo que le llevé una copia hay una demanda puesta el primero que hable va para la justicia querido eso no es de cristianos y yo le recuerdo que le pregunté entonces lo que se está haciendo conmigo si es de cristianos esto no es de cristianos pero dañar a la figura de un hermano y de una comunidad que mucha gente no tenía respuesta de lo que estaba pasando y quería una respuesta entonces eso sí es de cristianos esto no pero esto sí siguió el proceso cuando va a terminar el año 2017 recuerdo que el padre me llama querido usted está en su casa sí pase por la parroquia que quiero enseñarle algo hablar con usted echése para acá cojo para la parroquia y él me pide de favor que me revista para la misa y yo le dije que no el orgullo el orgullo la rabia la molestia y al mismo tiempo pensaba en la gente que estaba sentada frente a mí y iba a decir pero esto es una loquera esto no está bien y pensé también en la gente que sí me apoyaba que cuando me viera iba a aplaudir y yo le decía le dije que no ahí tuvimos casi un mes en no en sí en no hasta que él usó los canales necesarios y Federico Papito y hablaron y hablaron nuevamente conmigo y yo dije bueno pero la cosa tiene que ser por donde son aún es la fecha 2021 que si usted me pregunta un nombre de alguna persona yo no sé yo no sé da un nombre de alguien me pregunta si lo perdoné y yo se lo puedo responder que sí con toda certeza sin ningún miedo puedo decir que fue un proceso muy duro yo creo que ahora no estoy llorando porque creo que de verdad perdoné de corazón todavía quedan algunos remanentes porque no voy a decir que no todavía hay gente en la parroquia que cuando llegué al párroco actual le decía quítelo no lo dejé ahí este es el momento usted es un tipo que sabe lo que tiene que hacer quítelo y yo recuerdo que en una confesión que él me dijo ya ni hay mucha gente que cree en ti yo creo en ti y yo recuerdo que le dije si la parroquia va a tener paz y estabilidad quitándome hágale caso a la gente que ellos son más y hasta ahora seguimos sirviendo no fue un proceso nada sencillo no fue nada fácil yo puedo decir con certeza que a esos hermanos o hermanas o hermano o hermana o no sé si en algún momento yo los hubiese encontrado en ese proceso no sabría como hubiese reaccionado porque entiendo que fue muy cruel o sea decir que yo pagué para que una joven abortara decir que que a un hombre casado yo le estaba enamorando eso como que si me dijeron que yo estaba abrazando a un muchacho eso yo no lo voy a negar porque es efusivo y lo dije al principio yo soy muy efusivo quienes me conocen lo saben pero llegaste a ese punto como que era demasiado era demasiado y eso me dolió mucho en ese momento yo me sentí muy miserable yo recuerdo que mi novia en ese momento mi preocupación mayor era como comunicárselo a ella yo decía como esta muchacha se va a enterar de algo igual y yo recuerdo que yo fui ella me preguntó por qué no te enviaron a ti como coordinador yo no sé qué responden en ese momento yo le dije ella también era coordinadora yo le dije ve al grupo haz lo que tiene que hacer y después nosotros hablamos al día siguiente yo fui a su casa domingo yo recuerdo que eran como las 5 de la tarde y nos dieron muy tarde de la noche pasada la medianoche y yo no había podido hablar porque yo solamente podía llorar ella no se imagina y ahora lo voy a hacer público no te imaginas cuánto agradezco tu presencia tu ánimo tu constancia tus abrazos tu cercanía te lo agradezco con la vida yo creo que yo no voy a tener cómo devolverte lo que hiciste en ese momento por mí yo recuerdo que ella me decía yo sí te creo yo sí te creo y no simplemente por lo sexual es porque yo te creo porque yo te creo y yo no sé cuántas horas yo duré llorando yo no sé cómo yo podía ver se me hincharon los ojos y ella ahí y me decía cuando tú puedas hablar yo voy a estar aquí para escucharte llora desahogate yo recuerdo que yo maldije esa noche a mucha gente yo no sé quiénes son pero donde quiera que tenga ustedes son unos malditos ella me decía dilo sácalo y cuando tú puedas decirme qué es lo que está pasando yo te voy a escuchar y de verdad que no tengo la forma de devolverte en gratitud lo que hiciste por mí de verdad que no ese problema su familia no lo sabía así abiertamente no ni siquiera su papá nadie mi familia no lo sabía nadie lo está sabiendo ahora lo va a saber ahora si mañana usted descubre quién fue no pasa nada si pasan cosas yo tengo muchas preguntas que hacer sin ningún dolor yo necesito saber por qué yo necesito saber por qué no seguir de la línea de la corrección fraterna de mira hermano frene esto haga esto hermano esto es verdad claro yo creo que si esa persona o esas personas hubiese hermanos de la fe que comulgan a cristo porque son para hacer algo igual no puede ser otra gente la llegada donde el párroco no cualquiera puede llegar al párroco así yo creo que si esa gente me corrigen con la línea de la corrección fraterna que enseña el evangelio no tienen que llegar ni siquiera a dos o tres con una primera persona que me lo diga basta ellos se saltaron todos los pasos se fueron al último y se fueron al último y de una forma que creo que muy fea y la comunidad pues entonces en vez de orarlo lo que hicieron fue que se alarmó la comunidad dañamos la fe de mucha gente lo digo en plural porque yo era el protagonista del cuento dañamos la fe de mucha gente mucha gente que tenía una fe extraordinaria en las cosas que pasaban en la predicación en la oración en la oración de liberación hay mucha gente que tenía mucha fe dejó de creer la echamos por nuestras formas tal vez mucha gente creyó que yo que me quedé ahí como un descarado otros a lo mejor si creyeron que estaba aquí porque yo tenía la verdad de verdad pero si le diría en su cara en su cara gracias por dejarme conocer a un Dios diferente al que ya conocía gracias por dejarme conocer a un Dios que me ama con mis limitaciones y gracias por ser mi hermano y no portarte como tal para usted decía ajá usted decía y esa pregunta se le quedó en el aire a mucha gente yo lo sé la entrevista no es mía pero yo sé que la pregunta le quedó en el aire a mucha gente y usted decía que a raíz de esto tal vez nosotros no hubiésemos sentado en el frente a lo mejor no hubiésemos compartido el proyecto y yo puedo decir públicamente también que que nos reencontráramos y que nos hiciéramos hermanos también es parte de la gracia la gracia que Dios da a mi jefe le dijeron muchas cosas sí pasaron muchas cosas es muchas que él no me las ha dicho y como mucha gente me dice es mejor es mejor que no la sepa pero sí creo en en que Dios va haciendo algunas vamos viendo algunas fichas de la historia para que después la historia pueda coordinar a lo mejor si eso no pasa antes hablando de show no existiera existo exacto para ir culminando este encuentro el retiro impacto tiene un un gran significa algo muy grande para usted usted podría hablar un poco de el retiro impacto si en el 2010 retiro impacto en el 2010 yo hice retiro impacto es la primera vez en la historia era el número 7 que se hacía yo fui a ese el retiro de la perfección nosotros nos sentíamos muy privilegiados en el 7 y era la primera vez en 7 retiros que iba una persona que no fuera de la pastoral juvenil porque en ese momento el retiro impacto en la pastoral juvenil se veía como un premio para los jóvenes que se lo ganaron yo no era de la pastoral juvenil yo no estaba con los jóvenes al contrario yo era el verdugo de los jóvenes el que los condenaba el que los señalaba el que decía no sirven para nada están pidiendo el tiempo era yo porque yo crecí entre los adultos y eso es lo que pasaba y yo lo transpolé para acá y yo experto condenatorio y a mi me encantaba que me invitaban a un tema para la pastoral juvenil porque era el momento de yo decirle en su cara ustedes no sirven un paréntesis por eso muchos de nosotros los jóvenes creímos muchas cosas de esas que se decían porque en un momento usted a muchos jóvenes lo condenaba o sea lo juzgaba y de un momento a otro vemos a un Yanni cercano a los jóvenes entonces mucha gente decía que eso era una estrategia hasta suya por eso mucha gente creyó lo que se nos dijo y eso fue una estrategia del señor en el retiro impacto yo fui al retiro impacto con la idea lo que saben del retiro impacto que no se sabe lo que pasa dentro del retiro es un secreto que lo que pasa y yo puedo decir que yo fui al retiro impacto y busqué la forma de que me invitaran yo hice todo lo imposible para que me invitaran para que yo cuando saliera de ahí decirle a la gente lo que pasaba dentro del retiro yo iba a acabar con el cuento de que no se puede decir porque muchos jóvenes lo que decían lo que pasa en el retiro no se puede decir no se dice y la verdad es otra lo que pasa en el retiro no se sabe decir no hay forma de explicarlo yo resumí el retiro impacto como la expresión más plena profunda y real de Dios en el corazón de los hombres claro eso después de la eucaristía y la comunión eso porque no vayan a decir ahora verdad pero si creo que mire yo he vivido muchos retiros yo he predicado muchos retiros yo he montado muchos retiros yo he coordinado muchos retiros yo he asistido y asesorado muchos retiros y creo que como el retiro impacto no hay otro yo creo que cuando el retiro impacto se hizo al padre rumando el espíritu santo sienta que hay rumas que te voy a dictar lo que vas a hacer porque es que no hay nada improvisado no hay nada a la imaginación todo está enmarcado en una atmósfera hay una nube en el campamento en el retiro impacto hay una nube sobre el campamento y el espíritu de Dios que lo guía y dentro de ese retiro mi vida se chocó con la verdad de un Dios joven que está con los jóvenes que ama a los jóvenes y que me necesitaba con los jóvenes eso fue el 10 terminó el 10 ahí yo conozco a gente que son hoy para mí protagonistas de mi historia de vida y el 7 días después el sábado 17 yo estaba en Pastoral Juvenil y fui al grupo Cristo Salvador que es mi casa y va a ser mi casa para siempre el mejor grupo y yo me encontré con ese Dios y llegué a Cristo Salvador a ser uno más a ser uno más luego me piden que coordine en jubileo coordiné y ahí fui creciendo en Pastoral Juvenil pero el retiro impacto para mí fue algo extraordinario en el momento de la historia yo tuve mucho dolor con el retiro impacto porque yo llegué a ocupar el cargo de subcoordinador nacional del retiro y de buenas a primeras a raíz de lo anterior de toda la situación que estaba en la parroquia a mí se me quita del cargo nadie me dice nada no puedes seguir aquí tú no vas a seguir aquí y ya y me entero que no soy el subcoordinador porque me sacaron del grupo de WhatsApp y yo pregunto y qué pasó y nadie me respondía y entonces hasta que interpele a un hermano le dije a mí hay que explicarme qué está pasando ah bueno ya hay un subcoordinador nuevo sí a mí no me importa qué pasó y me dice lo que está pasando en la parroquia nosotros no podemos tener una gente que no dé el testimonio necesario que no sé cuánto y bendito sea Dios en ese momento yo creé una atmósfera de mucho dolor yo me puse una coraza en contra del retiro impacto aún así sigo y seguí diciendo que era lo mejor que me había pasado pero en ese momento con ese equipo yo tenía mucho dolor porque yo entendía que en vez de quitarme había que acogerme claro la línea de la corrección fraterna que nadie la siguió era más fácil actuar con cobardía que con que con voluntad era yo creo que era más fácil escuchar a los hermanos decir que sí que decirle no usted está errado no espérese siéntese ahí vamos a llamar al hermano Yanni para que eso te lo diga frente a él y él pueda defenderse yo creo que si desde el primer momento las cosas pasan así desde el presbítero hasta todos los líderes que se unieron en el proyecto en el caso de Yanni creo que no hubiese llegado tan lejos si no se ensucia tanto de extierco de extierco en la comunidad pero el retiro impacto es para mí algo extraordinario ahí conocí como decía a gente grande que me marca mire yo le estoy diciendo esto y el corazón se me acelera porque de verdad no hay una forma humana de explicar lo que mi vida pasó desde ese fin de semana hasta 10 años después ahora 10 casi 11 años fue algo que lo impactó de verdad para toda la vida yo necesitaba saber por qué la gente llegaba a retiro impacto llorando por qué mucha gente se iba y por qué mucha gente se quedaba no es tan fácil encontrarse con la verdad y quedarse tiene que ser muy valiente encontrarte con la verdad que es Cristo y quedarte hay que tener dos pantalones puestos para que das para cerrar usted me dijo que usted a su exnovia quiere decirle algo ahí está la cámara yo le dije eso sí tengo pruebas ahí está la cámara bueno en realidad él me preguntó antes del video que por qué usted y yo no volvemos a ser novios porque él nos tiró una foto en la boda de Allison y a él le gustó el asunto de la foto y la foto está bonita sí que no la ha subido ni nada yo no sé por qué bobitos de la vida y yo puedo decirte que después que termine mi relación contigo que terminamos la relación yo he amado la soltería el final de soltero pero también debo decirte que te he extrañado mucho y que si tú estás soltera porque no sé vamos a vamos a intentarlo de nuevo y vamos a intentarlo desde Dios y desde una perspectiva distinta tal vez sencillamente podré decir dígalo dígalo ahí que yo te necesito solo eso que yo te necesito no puedo decirte más nada lo demás tú lo sabes tú lo sabes todo qué forma más bonita de terminar este encuentro yo me cobro esta vaina no se apure gracias y ya gracias porque los suscriptores de este canal puedan conocer su historia y que muchas personas de nuestra parroquia puedan saber el por qué a la que yo amo que tiene mi corazón y que mañana me iré a otra o tendré que irme a otro país o hacer otra vida y siempre mi corazón va a estar en el altar de este pueblo que lo amo que lo adoro que es mi gente de verdad que gracias porque muchas personas se preguntaban el por qué de ese momento tan amargo que se vivió y hoy gracias a a dios pudimos saber gente suscríbanse al canal recen por mí recen por el hermano y prepárense que próximamente viene la contraparte escucharemos en este mismo lugar al hermano Wilmer ahora después esto es una historia de vida mi historia de vida esto es entretenimiento y edificación en un mismo espacio y nosotros somos Parlando de Chau